¡Vamos! ¡Vamos! Este es el ritmo que piden las nenas Pa' que los bailen tirada en la arena ¡Vamos! 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 Playa, Playa, Mar del Plata Playa, Playa, Villa Gesell Playa, Playa San Bernardo Playa, Playa Pina, Mar del Gordo ¡Vamos! 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 Playa, Playa Playa, Playa Playa, Playa Se llama playa, cuando monte a gacha se te ve la raya, este es el nuevo ritmo que se llama playa, cuando monte a gacha se te ve la raya Y playa playa, que las chicas se pongan en maya, maya, y el que no hace palmas que se palla, maya, que traigo cumbia, perla para bailar, el baile Playa, playa, que las que cansan, tocan el macha, macha Y el que no hace palma, que se pacha, macha Que traigo bullotele para bailar, de baile Este es el ritmo que pide la nena Pa' que los bailes mirada en la arena Y va bajando, va, y va bajando, va Y va bajando, va, va, va Playa, playa, mar de plata Playa, playa, Villa Gesell Playa, playa, San Bernardo Playa, playa, Pinamar, gordo ¿Dónde está la nena que tiene la bikini más chiquita? ¡Vamos! 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 Y que quede claro Donde pisa León No deja su huelho un simple gatito Jackass Music Ernie J ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!